Días, aquel que odia que ya yo quemado que ni hagas Nada, nos vamos a apoyar con trevios ahí para poner una cachonta y tal Yo no me podía mover ahí, entrar y correrme Digo mierda, vuelvo otra vez a ponerla caliente y digo oye mi nada que bien No, vamos a continuar ahora, me voy a poner el cachonta enseguida Estoy un rato ahí hasta que me empalmo otra vez Nada, vuelvo a entrar y me corro y digo mira que mierda es esto Para una vez, una más que acepta follar Hostia tío, que difícil Luego está, esto ya, pero no sé, pero sabes, luego está la que me quedé dormida La que se quedé dormida y le di para el borde Buenísimo, ese es buenísimo Estaba totalmente en sopa, se había pegado un pelotazo del tipo, estaba súper borracha Y esto fue buenísimo Me estoy follando así con ella, y dice sí, sí, tal cual Y de repente, en vez de gemidos, y te empieza a roncar Digo, pero que haces, es que empieza a zaratear la cara así Y sigue roncando, ya no es la tía, es que me aparte y digo, pero te he confedido Digo, pero que mierda es esta Pero que te has quedado dormida, la tía Y yo se enteraba, estaba totalmente así, saco, dormido Roncado, totalmente borracha Entonces estoy así mosqueado y digo, pues ahora te vas a enterar Y cogí en la cama Y dice, por favor, me cogiste y te cojiste Cuando te corrí dentro, así por la mañana que sí Yo estoy tirado en pelotas, así en la cama Y ya viene el radio y dice, mire, no sé Que te hechiste, tío Y dice, mire, levántate, ¿no? Ya es hora de que te va a echar, es hora Y yo estoy tirado en la cama así en pelotas Y digo, no, no, déjame un rato más, ¿no? Tío, es que es muy cómodo Vaya, querida Fuerquísimo A ver, la sensación fue tremenda, tío Muy chunga, tío, porque era una sensación entre Entre, ah, sí, me estoy follando de una tía que está dormida Que está totalmente sopa Entre, sí, eres la hostia Y otra sensación como de perversión, ¿sabes? De suciedad, de... De su perversión, chunga Bueno, yo a la colega, a la tía, te lo conté, bueno La colega de la gafana estábamos follando Y de repente se me salió Me salgo, típico, se me salió, estás ahí moviendo ¿Qué pasa? ¿No trempas o qué? Y le digo yo, no, trempada está O sea, dura está Eres tú que estás un poco dilatada, mira Un niño por el culo Y le digo, mira cómo de ahí no sale ¡Qué grande, tío! Muy bien ¡Qué grande! Claro que sí, claro que sí No, 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 por ahí no... Bueno, va, un poco Un rato solo ¡Qué grande, tío, qué grande! Muy bien, muy bien Es que hay que jugar así, con nacionalidad Si se duermen, da igual Claro, no, yo pensé, va, tú te lo pierdes Eso puede emborracharte Eso me lo trae la floja Pero que si quedas dormida Y que me estás a roncar mientras has follado Pero totalmente insultante Y sale ahí follando Y así, todo entregado Y de repente se queda dormida Y ya, pero aquí... Sí, la verdad es que... Es muy insultante, tío Que alguien se te quede dormido mientras follas No jodas, tío, no jodas Bueno, pero yo he bebido un poco De esos videos, tío Ya que estás súper fuerte Pero me he quedado sobado follando Pero bueno, seguí empalmado Pero él ya no No había problema Claro, tú seguías... Tú te habías quedado dormido Cabrón, estás dormido No, estoy empalmado, ¿no? Pues sigue ¡Gracias! ¡Gracias!